Acá en el sector de Chapinero, más exactamente en el colegio del Rosario de Santo Domingo, donde a eso de hace una media hora, hombres fuertemente armados ingresaron al colegio simulando ser padres y asaltaron a algunos padres de familia y un evento que se realizaba en esta zona. Ahora vamos a tratar de hablar con algunos de los padres de familia que resultaron afectados en este evento. Señor, ¿qué fue lo que sucedió? Sí, un asalto, estaban vendiendo los textos escolares y llegaron una buena cantidad de gente con todo tipo de armas y se llevaron el dinero, teléfonos, joyas. Señor, ¿cuántos padres estaban acá? ¿Algún niño resultó herido? No, 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 ninguno. Tal vez los golpes con el suelo en el momento del pánico y el susto bárbaro, ¿no? Tenebroso. ¿Cuántos hombres eran? ¿Usted sabe más o menos qué tipo de armas utilizaban? No, largas, largas y cortas. No, la gente venía supremamente bien, muy armada, muy, muy, muy armada. A esta hora las autoridades han hecho presencia en esta zona para esclarecer este grave incidente de inseguridad. Nosotros continuamos acá. Estamos muy contentos de que ningún padre, familia, ningún menor haya resultado herido en este asalto en Bogotá. Gracias por ver el video.